Hola, ¿dónde está la gente hermosa? Hola, mi hijo, ¿dónde está el rasmo? Pum, que arregla esto Chifolón ¿Qué fue? Chifolón ¿Allá? Allá, dice acá hay tierra ¿Y acá por qué no? Y acá está por mí, cualquier rato puede venir Te va a llevar Chate de madre, me fallaste Chifolón Me llevas a ver con la voz Hombre, para mí que sí hay por ahí Un petralla a causa El picho la niña, ese chifolón Allá, allá, mira, te está diciendo dónde, hermano Es que creo que es ahí para meter el auto ahí, ¿o no? No hay, no hay, ni un carro entra Si no hubiera, pues ¿En qué están, barrio? ¿Quiénes están en la mayor ahorita? Ahorita, nomás ahorita Le regalo 10 soles a quien me encuentre 10 soles a la bajada Y un hit Y un hit De dedo de momia Pásale la voz al gordo, pásale la voz al gordo en su street Pásale la voz al gordo en su street Pásale la voz al gordo en su street Gente, vas a llegar con buena música ya ¡Máquina! 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 ¡Se lo hace! ¡Es un deporte! Hola Yashiro. Hola Rodríguez. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Cabón mi Dios! ¡Jajaja! Un besito. Un besito. Un besito. Un besito, Mister. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Mano, voy a poner el juego cuando acabe el draft. ¿Para qué guanavice el draft? Si igual voy a postar el eje de mano. No importa lo que pase. No importa lo que saque el DT. El Dota pasado, yo le iba a meter Olin a Entity, pero dije No puedo ser un puto antipatriota de meter mi plata a un equipo que ha venido a mi país a llevarse la corona Que me chupen la pinga, mano Te vas a ir sin corona porque yo me la voy a llevar Cuando estés saliendo del aeropuerto, yo te la voy a quitar Que rico, mira como me habla que Raquelinha Draft mierda, así quiero que me insulte Pero ya tú sabes Ya, ya tú sabes Soy cabrazo Yo estoy atrás de la camioneta volvada en blanco No me olvido nada, ¿no? Soy joven No he olvido nada Puedes guardar esto Quiero ver como se acercan los fans Voy a ver a Roger, Malky Miren ahí, siempre Ella es la azulita de Sideral La azulita de Sideral No, es la este, ¿cómo se llama? La Pitufina Gamer Ella es la verdadera azulita Ella es la verdadera azulita El azulita Nariz de montaña, ¿no? Tengo que seguirte imbécilo para que me lea, ¿no? Causa, hemos llegado más tarde que tu culo Ahora no sé cómo se entra, Causa Se compra entrada Escucha, meñóñer ¿Cómo se adentra? Una banda que te está esperando Gente, ¿cómo se adentra? Para adquirir arte Acá atrás, esa nota, mana Escucha, meñóñer Voy a preguntarle cómo se adentra ¿Alguien sabe cómo se adentra? ¿En Belén? Como se adentra ¿En Belén? El plan se adentra Nada menos 25 25 25 25 Depende de cuando se adentra Ahí hay al plan ¿Cómo se adentra? ¿Cómo se adentra? Perú Ahí vamos gente Ahí están todos los marihuaneros Todos los que comen chisito Que viva la droga PNKZ Soy chivolo Soy chivolo PNKZ Bien superbro PNKZ Enfoque suñata por favor PNKZ ¿Está bien? Muchas gracias chivolo ¿Vas a saludar ahí? 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 Sí, sí, sí ¿Ahorita salvo? ¿Aca? Si no, ya no, ya no Pues bien Ya gente, ¿dónde está? Mal criado el rostro Vamos a poner barba ya Pues mal Soy chivolo Mejor así a la Lima Es medio el Corsu Dicen Pero bueno Que así estamos ¿Qué? 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 Escucha PNKZ Roger Él no se deja ver Tú no estás a ver No, ya me dediqué a mi empresa Ya, que estoy con todos los hicos P念an ¿Va? A ver Me enfoca suñata Acá está miñata, mano ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? PNKZ PNKZ Ahí te sacan y pelea de perros Que no me saques Mejor todavía Voy a castear, voy a castear, donde casteo? Allá Mucha gente que dice que... Yo no lo he gastado de ellos Yo no lo he gastado de ellos ¿Dónde están los casters? A la vista, ¿no? ¡Fue, peliérgamos! Vamos a ver Vamos a ver Estamos en el segundo Vamos a ver Comienza esta segunda partida Y con ello Le cortamos este Un minuto Bueno, ¿está donde piensa que yo no tengo culo? ¿Que voy a chorar de streep? Lo puedo contar, lo cuento en mis streeps Les aviso desde ahorita Que me van a chupar la pinga Mañana si quieren que prenda desde las nueve de la mañana Para que comience la una Yo voy a prender para el juego ¿Quién juega mañana? Viscos, ¿no? Ya Mañana prendo cuando juegue Viscos, mano Porque de ahí, capaz se tarde a las ocho, mano Fuera mierda Me dice, me levantan nueve para que comience dos de la tarde Preparados para la segunda partida De la segunda de serie de hoy Y volviendo a ser sorprendente al equipo de Entity Y a demostrar que Sudamérica no sea Milana Vamos por el empate Y arrancamos con la acción Estamos en la partida, estamos dentro del juego Y ambos equipos abandonan sus bases con sus respectivos No iba a caer, no iba a caer No iba a caer, no iba a caer